Estoy tirado, alterado, conmigo en un altercado Me exalto y salto de espanto, aunque no sea apetanto Mejor que nadie se asome, pa' que en la tinta aflore Aquello que me carcome, así yo no me desplome Resoplo hondo, me asombro, me encojo de hombre Tomo lapicera y hoja, cosa loca Como mono con kimono, no sonrío, no lo logro Soy un ogro, ni me alegra, me da alergia a ser feliz Oh shit, 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 shit Me da alergia a ser feliz, shit, shit No tengo socios, pero disocio en el ocio Con su propio, obvio, un microbio Del estilo obvio, en el micro Pero con estilo obvio, acaso Ya, ya, ya lo escucho Las verdades que nos duelen, algunos siempre molestan Y tan veras en zona, a veces si estás de la cabeza Que te sistema en su esquema, te rompe, te desconecta Te afecta, oh, si Nada te resbala, te reprime y mete bala Te separa cuerpo y el mío Y la realidad te rebasta La realidad te rebasta Me rebalsa, me desborda y no hay gorda que me aborde Un poco a borde, llego de otro, un poco roto, estoy pa' atrás Me pondo en elucuraciones Sin fuerzas para esas conclusiones Mi cerebro dicta razones Mi cuerpo en huelga, no responde No tengo socios, pero disocio en el ocio Con su propio, obvio, un microbio Del estilo obvio, en el micro Pero con estilo obvio Ahora sí, 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 ya lo escucho Desborda y no hay gorda 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 y no ¡Así es como estoy! ¡Así es como estoy!